La picada de los viernes, con el señor Leonardo Benvale. Ahí está, vamos a brindar con cerveza, como el mismo dijo, porque es de Quilmes. No tenemos los vasos adecuados. No, no tenemos el choque ni la pinta, pero no importa. Para brindar sirve. Perfecto. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué brindamos, Leonardo? Y brindemos por la vida, por la alegría, por el hecho de que estamos vivos, que tenemos salud. Brindemos por la vida. Ahí está. Cerveza Quilmeña. Y fría. Es rica. Rica 100. Rica 100. Así que naciste en Quilmes. Nací en Quilmes. ¿Y hasta cuándo estuviste por ahí? Hasta los 23, 24 años que terminé mi carrera y me fui a vivir a Capital. Porque empecé a trabajar en Capital Federal, bueno, trabajé en varios lugares. ¿Cuál es tu título? Yo soy hemoterapeuta. Estuve en Capital trabajando en Sanatorio Anchorena, Hospital Pena, Hospital Independencia, Clínica Independencia, Sanatorio de Elma, que no existe más, de empresas líneas marítimas del Estado. Bueno, en varios lugares. Y bueno, de repente una vez conocí a mi señora, mi actual señora. Divina, divina, divina que le mandamos un beso. Sí, y me vine a vivir a Tandil, evidentemente traído por ella. Me acuerdo que mis amigos me decían, pero vos estás loco irte a vivir a Tandil, qué sé yo. Yo estaba en plena Capital Federal, vivía en Santa Fe y Pueyrredón. Así que vivía como loco, corriendo para todos lados, qué sé yo. Pero bueno, y de repente vine a visitarla acá a Tandil y me encantó Tandil. Ella es de Tandil. Ella es tandilense, sí, sí. Y perdón, ¿y cómo se conocieron? Allá en Capital, de casualidad. Pero ¿qué se cruzan? Nos cruzamos. ¿Se cruzaron? Nos cruzamos. Nos cruzamos como cuatro veces en la misma noche, es muy, muy, muy risuente. ¿En un boliche, en algún... Por la calle, en lugares así, hay que cruzarse cuatro veces, ¿eh? Y bueno, la última vez... Ah, como el destino. Y la última vez, bueno, nos sentamos a tomar un café y estuvimos hasta que salió el sol charlando. Y ya hace de esto, ¿cuántos años? 34. 34, 35, porque ahora en mayo cumplimos 33 de casado. Así que hace unos días. Y allí, ¿qué recuerdos tenés del Quilmes natal? Una población que es pequeña, ¿cómo es? Es grande, 15 grandes. Sí, sí, sí. Bueno, yo dejé de ir a Quilmes hace 12, 13 años, que falleció mamá, que era el último lazo que me ataba, digamos, a la ciudad. Miento, he ido alguna vez para las fiestas de fin de curso. De ingreso. Yo soy egresado en 1970 del Colegio Nacional de Quilmes, así que ahora estoy por cumplir unos años de egresado. Pero bueno, he ido algún que otro año a la fiesta esa, he ido a las reuniones. Y bueno, y hace 12, 13 años ya dejé de ir porque, bueno, falleció mamá y ya no me ataba nada a ir a Quilmes, ¿no? Pero una ciudad muy grande, muy, muy grande. ¿Tus papás a qué se dedicaban? Y mamá era cosmetóloga. Ah, mirá. Era cosmetóloga mamá. Sí, 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 estudió. Que en esa época tampoco se... Sí, había muy poquitas. Claro, no era muy común que una mamá se dedique a... Para nada, para nada. Mirá. Yo me iba, me acuerdo que iba, viajaba a Buenos Aires y me tomaba el colectivo a buscar las cremas que vendían allá, una tal de carmen. O sea que tendría una piel cuidada. Sí, bárbara, 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 sí, 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 la verdad. Linda mujer. Linda mujer, sí, muy linda, muy elegante, muy elegante mamá. ¿Y tu papá? Papá, bueno, ellos se separaron cuando yo era muy chico, se fue a vivir a Córdoba y fui a visitarlo varias veces. Y bueno, cuando falleció también fui allá a su velorio. Está allá en Altagracia, en el cementerio de Altagracia. ¿Y qué hacía tu papá? Papá era, en su momento era lo que ahora se llama organizador de empresas, que era tomatiempo en su momento. Mirá. La verdad que era muy inteligente en la matemática, cosa que yo no heredé, muy, muy, tenía la regla de calcular, que tengo una todavía que me regaló, que con eso hacían todos los cálculos, no existían las computadoras, no existía nada. Y él con la regla de calcular te hacía cualquier cálculo. Así que todo un día. ¿Hijo único o tenés hermano? Tengo un hermano mayor que ahora vive en San Pablo, en Brasil, estuvo viviendo en Quilmes hasta hace unos años y bueno, y ahora se fue a vivir a San Pablo. Así que vos el más chico. El más chico, sí, sí. El mimado de la mamá. Sí, el más humedad. Decías que, bueno, se separaron, eras chico vos cuando se separaron tus viejos. ¿Lo sufriste, lo padeciste? No. Y en ese momento no era fácil. Hoy por hoy es más fácil encontrar separados que casados, ¿no es cierto? En ese momento no era fácil. Como que vos sos una rara, digamos. Era medio especie de rara, sí, sí, sí. Porque te estoy hablando del año 59, 58, ¿viste? Y tuviste, digamos, la presencia de otro papá. No, no, no. Mamá siempre, ella siguió solita, sí, 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 siguió solita. Y ellos podían mantenerlos con ese trabajo. Sí, era áspero. Era áspero, la verdad que era áspero. Estábamos en una época, estábamos en una pensión, que bueno, abajo había unas mesas de billar, por eso me encanta el billar. Yo bajaba a jugar, a mirar, porque ni me dejaban jugar. Tenía 12, 13 años. En una pensión. Sí, sí. Ahí estábamos los dos, los tres, con mi hermano. Después mi hermano partió y ya nos quedamos los dos con mamá. Sí, sí. Claro, qué unión, digo. Sí, claro. Sí, 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 ahí estábamos. Así que este... Y bueno, de ahí por ahí me agarró el vicio y el fanatismo por el billar, que me encanta, sigo jugando ahora, este... Y porque yo bajaba y no me dejaban jugar, por supuesto, ¿viste? Porque vivían muchos en esa pensión. Había gente, pero era un lugar donde se jugaba mucho al billar. Entonces, este... Bueno, yo bajaba y me ponía a mirar y miraba cómo jugaban y, por supuesto, no me dejaban agarrar el taco. En aquella época, me decía el dueño, me decía, don Manuel, me decía, no, la policía, no puedes tocar nada. Me decía, sí, bueno, está bien. Me dejaban un rinconcito. Y ahí miraban las jugadas. Yo miraba, yo miraba, miraba. Y un día me dejó agarrar el taco y, bueno, empecé a jugar y tan mal no jugaba. Me aprendí mirando, evidentemente. ¿Y vivieron ahí durante todo el tiempo? ¿Se mudaban? ¿Cómo era la vida de...? No, después nos mudamos a una casa en la calle Bron, que ahora hay un monstruo grandote, una casa muy antigua, pero para mí era la gloria. Eso era una mansión. Pero bueno, ahí vivimos seis, siete años, más o menos, hasta que, bueno, yo me recibí y me fui a vivir a Capital. ¿Y cómo era esto? ¿Dónde estudiaste? ¿En Quilmes? No, no, estudié en la Facultad de Buenos Aires. Claro, por eso. ¿Y cómo fue para una mamá jefa de hogar, que vendía cosméticos, todo, mantener a su hijo estudiando? Y era duro, era duro. Yo, de hecho, de los 14, 15 años, que me las venía rebuscando, ¿viste? Haciendo de todo. Y vendiendo lo que podía. Me acuerdo que una vez salí en julio a vender productos de Navidad. En julio. Un adelantado. ¿Quién me iba a comprar? Hola, ¿quién me iba a comprar esas cosas? Pero bueno, yo salí. ¿Y qué otros recuerdos? Vendías cosas de Navidad, ¿qué más? Y desde limpiar terrenos hasta vender libros, después hice un poquito de todo, un poquito de todo. ¿Y cosas, tenés lindos recuerdos o de lindos y feos de aquella época? Todos lindos. Todos lindos. Sí, los feos ya me olvidé. Ajá. Sí, sí. Y, pero hay que... Yo toda la vida miré el vaso, el medio vaso lleno, siempre, gracias a Dios. Y bueno, por eso... ¿Y eso crees que fue lo que te permitió salir adelante? Sí, sí. Después estuve trabajando, me acuerdo, en Villalonga Fogón, con los cargones. Este, tenía un compañero de secundario que era el sobrino de los dueños de la sucursal de Quilmes. Mirá lo que me decían acordar. Y este, y bueno, estuve como dos años con ellos, trabajando. ¿Y qué hacías? Primero, era peón porque no tenía 18 años. Después cumplí los 18 y ya manejaba un camión. ¿Camión? Manejamos un camión que, este... ¿Con alta y baja el cambio? No, era todo de alta. ¿Todo de alta? Todos camiones viejos, todos camiones viejos. Este, fue una linda época también. Llevábamos tela de una tintoría industrial, que había en Quilmes, Catia se llamaba. Entonces llevábamos tela al centro. A 11 y a todo el centro repartíamos la tela. Y este, y había que estar a las 6 de la mañana en la fábrica, cargar los camiones, y de ahí salíamos con el reparto. Y hasta las 9 se podía estacionar sobre la avenida Corrientes, y hasta las 10 sobre las transversales, Paso, Larrea, Uribú... ¿Y vos bajabas las telas? ¿Y tenías fuerza? Bajaba las telas. Había, este... Me acuerdo... Había que hacerlo. Me acuerdo de lo que eran bravoras, los rollos esos de... Claro. Me acuerdo de los rollos de... ¿Cómo es? De vaquero, de tela de vaquero. Por eso te digo, pesan muchísimo. Ah, te digo. Sí, sí, pero bueno, lo hacíamos. Lo tomaban como un ejercicio. Claro. Cuando iba al gimnasio, llevaban las telas al hombro. Sí, sí. Imagino para vos también y para tu mamá, luego de todo eso que estás contando, mi hijo se recibió. Ah, bueno, sí, sin duda, este fue un orgullo mutuo. Me acuerdo que cuando entré a trabajar en el... en San Antonio Anchorena, se puede decir, porque después cerró, volvió, bueno. Este, mi primer sueldo la invité a mi mamá y a una amiga a almorzar a un restaurante pituco. Se decía pituco, como se decía acá. La vi allá en Quimio, un restaurante pituco y bueno, fuimos ahí, y yo un orgullo bárbaro, la verdad. Sí, verdad. Me lo propuse, dije, el primer sueldo va a ir ahí. Y fue parte del sueldo, pero casi todo. Pero bueno. Era pituco, pituco. Era pituco. Leonardo Benmal está con nosotros, ya seguimos charlando, pero llegan algunos mensajes. A ver. Dice, hola amigos, aún recuerdo cuando él llegó a trabajar al sanatorio Tandil, era mi último año de enfermero de piso. Ahí conocí a un tipazo. Abrazos y saludos, el Conejo Elmedo. Ah, el Conejo. Sí, sí, sí. ¿Era enfermero? Sí, sí, sí. Ah, mirá. Y después lo atendimos en el hospital, te acordás que tuvo un accidente feísimo con el tren, y ese después lo atendimos. Sí, gauchito el conejo. Yo entré en el sanatorio un primer... ¿Te haría reír? ¿Ya era gracioso? Sí, era muy gauchito, siempre fue muy gauchito. Este, un primero de mayo del 80... Perdón, sí, bien digo, del 88. Primero de mayo del 88 empecé en el sanatorio, era un domingo. Empezaba el lunes 2, pero me llamaron a casa, que había que hacer, que transfundir a un paciente, qué sé yo, y me llaman a casa. Un primero de mayo, ahí estaba. Sí, 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 fue contentísimo. Dicen acá un abrazo a Leo, dice un capo, cuando donas sangre ni te das cuenta, dice, por la buena onda, ¿qué le pone? Bueno, vos también caíste en mis manos, claro. Sí, probablemente. Ah, a ver, sí, 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 sí. Y en alguna de las pasadas ahí por el sanatorio. Y acá, una vez que hicimos una colecta... Ah, porque la hicieron acá, exactamente, la vez que sacaron en vivo a la mañana... Ah, sí, sí. Exactamente. Estaba yo, pero bueno... Sí, eso es verdad. Sí, sí. Eso es mayor. No, impecable. No, no, no. No, 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 no. Incluso charlamos de nuestro pasado, ¿te acordás? También tú. Sí, 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 sí. Pero lo charlamos en el próximo bloque, porque hicimos juntos un curso de periodismo. En serio? Con el querido y recordado Juan Carlos Gargio. Juan Carlos, sí, sí. Y después tenemos que hablar de nuestro pasado también. También de nuestro pasado. Ah, qué pasado compartido. Señores, Leonardo, ven mal y con nosotros compartiendo la picada de los viernes. Estamos aquí en la ciudad con una picada muy interesante Leonardo Benmal está con nosotros, bueno hombre, tenemos que hablar del deporte también con Leonardo porque, bueno, multidisciplinario podríamos decir también Y en aquel momento cuando hiciste el curso de periodismo con Gargiulo que, digamos, te gustaba la faceta de la comunicación Me gustaba, me sigue gustando y me gustaba la parte deportiva, por supuesto A mí el deporte me encanta, hice deporte toda la vida pero de hecho Tandil me marcó mucho con el deporte ¿Ah sí? Sí, sí, sí ¿Qué deporte específico? A ver Mirá, te hago una cosa muy sucinta Yo fumaba, cuando vine a vivir a Tandil fumaba un paquetito de cigarrillos por día, me fumaba Y un día me levanté una mañana y dije, no voy a fumar más De esto hace 31, 32 años y nunca más de una pitada Era en el mes de marzo, en este mes Entonces llega noviembre y digo, pucha, hace seis meses que no fumo voy a correr una carrera Yo juego a la pelota una vez por semana con los amigos Y me corrí a Tandilia, sin saber lo que era Ah, así nomás, de una Vamos a arrancar por la Tandilia Claro, sin saber lo que era Pero al otro día me dolía hasta el pelo No sabés Pero llegaste además Llegué en menos de una hora Me acuerdo, sí, sí, sí Corrí a Tandilia Eso fue, creo que en el mes de noviembre fue a Tandilia Y llega diciembre y tengo la suerte de ver en el dique un triatlón Y cuando veo eso, las bicicletas ahí en el parque cerrada Que salían del agua, subían a la bici, volvían Yo me dije, esto no puede ser que no lo viva de adentro Esto lo tengo que vivir, sin saber pedalear, nada Nada Y bueno, y empecé, despacito empecé Empecé y corrí 20 años triatlón Tuve la suerte de ir en el 98 al Panamericano de Cuba A correrlo, porque había clasificado segundo en el campeonato bonaerense Así que tenía el permiso, digamos, la autorización para ir a correr Y ahí fuimos con... Que no era tan conocido el triatlón Después de unos años más adelante se hizo Después se hizo mucho más popular Pero ahí, en esos años, no Y ahí fuimos con Cacho Canales Mi gran amigo Cacho Y con Roberto Lucas Fuimos los tres a correr a Cuba Este... Y un día, por esa época, dijimos Che, hace mucho... Tendríamos que hacer una carrera acá en Tandil Que sea determinante Que sea enigmática acá en Tandil Que yo... ¿Qué hicimos? El Hombre de Piedra Y fundamos El Hombre de Piedra Entre Cacho Canales Roberto Lucas Gustavito Leanes Y yo Los cuatro hicimos El Hombre de Piedra Y la primera edición la corrimos 30 Éramos Una locura Hicimos una cosa Claro, claro Si tengo el circuito que vos lo conocés Claro, había una cosa espeluznante Eran 10 kilómetros a pie 80 en bicicleta Y 10 a pie Una cosa Después se hizo mucho más llevadero Digamos Y este... Ustedes bien hombre de piedra Bien querían que... Locos de piedra Éramos locos de piedra Este... Y bueno Y corrimos Después se iba cambiando el escenario Que sea Pero corrimos Yo corrí varios Y este... Bueno Después lo dejamos a Roberto Que él siguió Y sigue Y cada vez con más éxito Yo creo que a esta altura Ya está todo cubierto El cupo Para la de este año Gran trabajo Gran pobreza Ni hablar Ni hablar Ni hablar Y yo le contaba que... Bueno Yo lo conocí como papá Como papá de... De Rocío De Rocío Que la llevaba todos los medios días Al Jardín 911 Sí, íbamos allá Sí, sí La llevaba Íbamos cerquita Yo había hecho una casa Habíamos hecho en la calle Holmberg Así que bajaba por ahí Por full Bajaba derechito Y estábamos en el jardín Y ahí nos conocimos Y ahí, claro Fue tocando la guitarra Claro Y además hacíamos propuestas Para los padres Así que él En el suelo Cantaba Juegos Un poquito de todo Rocío con ese cabello rubio Tan divina Que hoy sigue cantando Una voz Tiene un grupo Tiene un grupo de canto Y andan bárbaros Tiene un conjunto Mejor dicho Se llama My Friends Y andan por todos lados Ayer de hecho Estuvieron actuando Así que él iba bárbaro Y aparte... Pero no es la única No, no es la única Aparte es radióloga Rocío se recibió A fin del año pasado Radióloga Trabaja con mi cuñado Como secretaria Con Fernandito Monsalve Así que está bárbara Está bárbara Y no es la única Y no es la única Y no es la única Están sus hermanas mayores Victoria y Lucía Victoria vive en Azul Con su marido Y me van a ser abuelo Por agosto más o menos Y Lucía Que vive también acá en Tandil Con su marido Y me van a ser abuelo también Ah, hombre Qué bárbara Qué bien Cambia la vida No nombramos a tu señora A Marina No, no Marina Sí, Monsalve Sí, sí Nos van a ser abuelos Qué lindo Así que un amigo Hace unos años Me dice Es hermoso ser abuelo La única macanaja Está casada con una abuela Pero bueno De tus palabras Se desprende Una frase Que les voy a mencionar ahora Una frase muy hecha Que es el deporte Te cambió la vida Sí, totalmente Totalmente Si bien yo hacía deporte Nunca tuve excesos Digamos Pero bueno Dejé el cigarrillo Que eso fue lo que me hizo El click en la cabeza Y Tandil Tandil Lamentablemente Hay muchos tandineses Que no conocen Lo que es Tandil Que desaprovechan Los circuitos Que tenemos Para pasear Para correr Para todo Qué mal Te hablo del año 97 98 Yo iba a correr Y vamos Cuatro Que corríamos Y que hoy vas Y estás lleno de gente Viste Lo que es Los horarios Todo Eso ha habido Con un cambio Creo que también El propiciar sendas Lugares para caminar Y esto de ir tomando Conciencia De una vida Un poco más sana Este gobierno Ha hecho mucho Por eso Las sendas Que ha hecho Todo realmente Uno sale a la tardecita Y es Bueno Te encontrás Y a la mañana Y a la mañana También Todo el día Todo el día En el próximo bloque Vamos a hablar también Perdón De la faz Si se quiere Pública En cuanto a Bueno Él fue director de deporte No recuerdo Cuántos años Casi dos Casi dos Casi dos Ahora vamos a hablar de eso Acá dice Grande Leo Nadábamos en el club náutico Del fuerte Dice Del club náutico del fuerte Al club náutico Claro Cruzaban ahí Dice Betiana De rayos del hospital Ah Betiana Claro Betiana Betiana tu apellido A ver si lo menciono bien A ver Hauser Hauser Ah muy bien Y ya ¿No estaba contaminado eso? ¿O no te importaba? No No contesto Un abrazo De Héctor Gropa Moso del club Santa María Gran persona Gran profesional Gran campeón de billar Dice Héctor Ah mirá Están dando fe Están dando fe Qué lindo Si se quieren comunicar Recordamos como pueden hacerlo Claro Nos mandan un whatsapp Al 2494062800 Ahí está Ya seguimos con Leonardo Betmale Y seguimos charlando La picada Leonardo Betmale Me decían recién en la pausa Alguien que sabe del tema ¿Cómo cambió el teriatlón De un tiempo a esta parte? Ese Se cambió ¿Cómo cambió? A bien o para A ver ¿Cómo cambió? Y cambió para bien Mejoró mucho Se bajaron mucho los tiempos En todo Se entrena mucho más Se profesionalizó Realmente Las bicicletas Ni hablar Ah Hoy en día Una buena bicicleta Como un auto Vale más que un auto Sí, sí Las bicicletas de carbono Estamos hablando de arriba De 300.000 pesos Ah Para salir No la vas así Y no te caigas Ah Porque si llega a romper Este Tengo algunas de esas Me compré un pedazo De la 88 Una vez en Necochea Ah, sí Sí, con secuelas Ah, importante Este Acá también tengo Claro, porque va el cuerpo Y Sí Y vas con una musculosa O Este Y con el casco Por suerte Con el casco así Claro Este Pero bueno Algunos raspones Pero bueno Gajes del oficio Claro Claro Este Mirá Yo dejé de Me Se me fue mucho del alma El triatlón Cuando falleció Marcelo Ah, mirá Con lo de Perico La verdad que Fue un golpe para todos Sí, durísimo Durísimo Para todos Y al poco tiempo Este Fallece otro más En la misma circunstancia Un amigo de De Mar del Plata Que tenía Ocho Iron Man Hecho Ocho Hawaii Hechos Así que sabía Pedalear un poquito Y estaba acostumbrado Pero bueno La desgracia La desgracia Claro, claro Y es difícil Acá está muy bravo Muy bravo El triatleta Quiere ir a la ruta La ruta no se puede O no se debe Así que es complicado Es complicado Y bueno Y me bajé La bicicleta Y lo único que hago Es nadar un poquito Ahora Y bueno Y cambié de deporte Empecé con la Pelotita chiquitita Con el golf Sí Que es apasionante Tan apasionante Cada uno que ha empezado Dicen Que Como que te atrapa ¿Qué es lo que atrapa? La caminata El lugar El verde Bueno, los lugares Todos son hermosos Pero es un deporte Que te humilla Realmente ¿Te humilla? Sí, sí, sí Preguntarle a Roger Y a Rodrigo Un día jugás bárbaro Y al otro día Decís ¿Qué estoy haciendo? Porque es muy Muy cambiante Sí, sí Muy cítico ¿Te forja una personalidad Decís vos Para la vida? Es mucha cabeza Creo que el golf Dice Cómo es la gente En la vida normal ¿No? Porque el golf Es un deporte De caballeros Donde yo te llevo Tu tarjeta Vos llevas la mía Y vos me vas a hacer trampa a mí Es hacerme trampa yo Y viceversa ¿No es cierto? Así que es realmente Un deporte Es perfecto Es perfecto Qué bárbaro Y bueno Y hace seis años Más o menos Siete que estoy jugando El golf Y la función pública ¿Y la función pública ¿Cómo te llega? Se va a preguntar La función pública La función pública me llega Y dice Vamos a hacer un club Y dice Vamos a hacer un club Y lo hicimos El club unido Que hoy está cumpliendo Como veinte años Más o menos O quince años fácil Este Entonces bueno Me agarra en una época Que era presidente yo del club Y era este Presidente Ah bueno Y me llaman para el Consejo de Deportes Federado Porque estaba en el teatro Era presidente de la De la Asociación Tandilense de Triadlo Y este Me llaman para integrar El Consejo de Deportes Federado Y bueno Y fui a las reuniones Del grupo de De clubes De acá de Tandil Y asociaciones Y bueno Y me nombran Presidente Del Consejo de Deportes Federado Y estando en la En función Estaba Ernesto Palacio Estaba director Este Un día Me llama el intendente Y me dice Mira Lumi En la función de Lumi Sí Me dice Mira Si Ernesto Palacio Este Asume como Concejal Era el quinto candidato Que no es fácil Pero tampoco es imposible Nos gustaría que vos seas El director de deporte Epa La verdad Me hizo Me hizo un clic Y a mí el deporte Me gusta todo Claro Así que este Bueno Viene Ernesto Palacio Sube como concejal Y llegué yo Y bueno Sí Acepté el desafío Y te quedaste con Con Un buen sabor Sí Porque quedaron ganas De decir Una vez que entro En la función Viste que todo el mundo Dice De afuera se habla mucho Pero una vez que entras No es fácil Es difícil llevar A cabo Todas esas críticas Que uno desde afuera No es fácil No es fácil Pero las cosas malas Siempre Siempre Las pasé de largo Y me quedé con las cosas buenas Y tengo recuerdos Pero hermosos Recuerdos De mi época en deporte Muy muy lindo recuerdo Este Así que bueno Asumí ahí Después dejé Después de la De la Este De la última colonia De verano En el 2007 Digo bueno Eso le da un pollo al costado No tuve un solo día libre Desde noviembre del 2005 Ni un día libre tuve Porque si querés trabajar Trabajás La verdad es esa Son esos trabajos Que uno tiene tanto trabajo Como quiere Aparte no había dejado La parte privada De hemoterapia Así que andaba Por todos lados Y el fin de semana Que es el día Que uno dice Bueno voy a descansar un poco Cuanto más deporte hay Claro Entonces pero he ido Desde boxeo Automovilismo Karate Rugby Fútbol Y si hoy te ofrecen Nuevamente Que decís Y habría que pensarlo Claro Ahora está la familia Aparte la verdad Con unos añitos más Pero con mucha experiencia También Un poco de experiencia Sí Claro Fui varias veces al cenar Estuve Me relacioné Con mucha gente Realmente muy 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 linda la experiencia Qué bueno Y qué te queda por hacer Leonardo De ahora en más Sí Este Seguir jugando al golf Espero Este Todo lo que pueda Y bueno Y disfrutar la vida Lo que me quede Cuando el barba me llame Me llame Bueno vamos Este Tengo una Si me permiten Una anécdota O una experiencia De vida Que Son cositas que te van marcando Claro Atiendo a Voy a la casa A transfundir Al papá de Luis Mandarano El doctor Mandarano ¿Se acuerdan? Ustedes Vivía acá en frente Sí, sí Y bueno Voy a la casa Y tengo que estar Dos horas Dos horas y pico En la casa Y bueno Me pongo a charlar Entonces le digo ¿Cómo pasabas vos los días? Viste que tenía 90 92 años Me dice Mira es muy sencillo Yo me levanto a la mañana Tengo una señora Que me hace el desayuno Después me siento acá En mi sillón Y me pongo a acordar cosas A recordar cosas De mi pasado Estuvo un ingeniero Yacobás Y me acuerdo todavía Con el tren nuevo De allá De Trochangosta La trochita Fundó Sí Fundó Fue confundador Del hospital de allá De Bariloche De más al sur Así que me conté Y vos sabés que me quedó Te quedó grabado De hecho Se quejan en casa Pero yo hace 30 años Que tengo guardadas Mis agendas anuales Así que algún día Me voy a sentar Y voy a empezar a Es una manera De revivir el pasado ¿No? ¿Te quedó eso ahí? Sí Me quedó Me quedó lo que me dijo Este hombre La verdad ¿Y qué otras cosas Te han quedado cuando Bueno En una situación Te tocará vivir Situaciones límites Con tu profesión Eso te ayuda Eso te ayuda A mí por lo menos Me ayuda mucho A disfrutar el momento Sí, sí, sí Nadie tiene la vida comprada Al contrario Estamos bien hoy Mañana Cualquier pavadita Te cambia la vida Cualquier pavadita no Cualquier cosa Te puede cambiar la vida Entonces Incluso te ayuda A no pelearte A estar bien con la gente ¿Viste? No tiene sentido El rencor La envidia ¿Para qué? No, no Es perder tiempo Es perder tiempo El tiempo hay que vivirlo Hay que disfrutarlo Leonardo La verdad que es lindísimo Charlar con un hombre Que tiene mucha experiencia Y ha hecho tantas cosas En la vida Y tan diversas Exactamente ¿Qué crees que diría hoy Tu mamá Viéndote así Viendo hablar Y habiendo formado Una familia Sería muy lindo Sería muy lindo Sería muy lindo Pero me está viendo Claro que sí Eso creo mucho Claro Ah, crees en Sí, sí, sí Estamos por ahí dando vuelta Todos Todos Entonces hay que tratar Ser bueno No hacer tantas macanas Y después donde nos toque ir Iremos Ahí está A ver qué otro mensaje Tenemos por acá Para leerte Un saludo a Leo Dice Del mejor jugador de Cassín Al mejor jugador De las tres bandas ¿Eh? Ah, sí ¿Quién banda es? José Quiroga Ah, el negro Quiroga Gauchy José Quiroga Tenemos muchos movedizas Con Quiroga Ah, sí Yo en Villar Tengo diez movedizas Ah, todos son buenos Bueno En Villar En el país de los De los ciegos El Tortorrey No, no Pero es muy lindo Trato de ir Todo lo que puedo A jugar Me encanta Y tenemos un lindo grupo Que jugamos Este Al Villar Y José Juega muy bien Al Cassín Un gran Cassinista Justamente este fin de semana En el torneo de Cassín Que estoy invitado Pero bueno No No quiero jugar No quiero participar Pero Bien Bueno Y el último mensaje Dice Acá está tu familia Siempre acompañándote Gracias por ser como sos Una gran persona Marido Papá Y ser humano Te amamos muchísimo Siempre con vos Marina Victoria Lucía Y Rocío Bueno Muchas gracias Esa es la La prole Lo dejamos para el final Porque son esos mensajes Que emocionan Que sabían que iba a venir Les dije Entonces bueno Muchas gracias Los quiero mucho Hermosa familia Leonardo Muchísimas gracias No al contrario Gracias a ustedes Por haberme invitado Y bueno Espero haber pasado Yo pasé un lindo momento Espero haberlo compartido Con ustedes Nos encanta ir Conociendo Digo De estas Personas Que uno habitualmente Ve o recurre O es atendido Y no se sabe A lo mejor Todo el camino Recorrido Para llegar A lo que sos hoy Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias Leonardo Bernal Señores Con nosotros Un brindis de vuelta Con la cerveza Ahí está Un brindis de vuelta Con la quilmeña A recordar a todos los quilmeños Ahí está